¿Cómo? Pero hay una citación a las 13.30 horas, la citación fue 13.30 horas, hace una hora, se podría haber hecho antes las reuniones previas. Es una falta de respeto. Si los demás no dicen nada, nosotros hablamos. Está perfecto lo que hizo, pero esto no es una reunión paralela. Era 13.30 horas, insisto. ¿Qué vamos a hacer? La puerta, la puerta cerrada. Confiamos en ustedes, los defensores del pueblo, entonces no tenemos que... ¿En quién confiar entonces? ¿Me entiende? Porque hoy escuché a la mañana hablar a usted, unas cosas que dijo por la radio, bueno, cúmplalo entonces. Cúmplalo, cúmplalo, porque nosotros venimos para eso. 13.30 horas, 13.30 horas. No, no, ya está. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si no nos retiramos... No, ya está. Vamos. No puede ser, si los demás indicar... No puede ser que hayan dos reuniones. ¿Para qué hacen la reunión acá, Gilgracia, se le repartan a ver ya? No, 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 no. ¿Se da cuenta? Siempre hacen lo mismo, Siempre hacen lo mismo. Siempre, siempre hacen lo mismo. ¿Se da cuenta? Usted salió a hablar por la televisión, por la televisión, un montón de cosas. Y ahora te voy a decir, pónganse las bolas como la tienen que poner. No dejen pisotear, no lo dejen pisotear. Yo no llame a ustedes también. Está bien, pero... Corresponde que no llame. Somos sindicato, somos sindicato docentes, corresponde que nos llame. ¿Eh? Corresponde que nos llame. Sí, claro, por supuesto. Por dos pesos nos están vendiendo. Es una vergüenza lo que están haciendo aquí. A la mañana nos ponemos a dos pesos. A la mañana nos ponemos a dos pesos. Bueno, a la mañana nos unimos a la convocatoria del Defensor del Pueblo. Hablamos, cada uno sentó su posición. Quedamos en que a la una y media iba a arrancar una reunión de la Comisión Técnica Salarial de la Paritaria. A la una y media. Estuvimos a la una y media. Al rato llegan las demás organizaciones sindicales y se juntan en una oficina paralela. No sé, 40 minutos, media hora, discutiendo ellos y nosotros quedando afuera. Otra vez lo mismo que hace tiempo atrás. Discutiendo a espaldas de los trabajadores, a espaldas de los docentes. Negociando, vaya a saber qué cosa. No vamos a ser cómplices de eso, por eso nos retiramos, porque no vamos a entregar la lucha salarial docente. Ingresaron a la reunión, llegaron y ingresaron a la reunión. Ingresaron por una oficina y se fueron a otra oficina. Y estuvieron ahí. Hace una hora que estaba. Informado por el Defensor del Pueblo, informó que estaban con los funcionarios. Así que los dirigentes sindicales... El Frente Gremial. El Frente Gremial. Estaban reunidos con los funcionarios. Entonces, no es una reunión privada. Están negociando la lucha salarial docente y la firmeza que tienen los trabajadores de la educación en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo que necesitan esto? Nos parece una vergüenza, una aberración, que se sigan manejando de esta manera. Los gremios, bueno, pero el gobierno provincial nuevamente discriminando a Udobas. Y el Defensor del Pueblo avalando todo esto, es increíble. Y el Defensor del Pueblo avalando todo esto, poniendo a él de garante de la reunión. Y después dejando que la puerta atrás de su espalda esto se lleve adelante. No puede ser. ¿Cómo continúa la jornada? ¿El paro por tiempo determinado continúa? Bueno, el paro por tiempo determinado continúa. Acá no sé cómo terminará esta reunión. Nosotros nos vamos porque nos vamos a avalar semejante atropello a la lucha de los docentes. Y nos reuniremos para tomar las decisiones que tengamos que tomar. ¿La reunión de la maestra ya había administrado que se pueda hacer la situación? No, no lo bilumbramos. No, no sé los compañeros qué piensan, pero no. No, de ninguna manera porque estaba el Defensor del Pueblo como garante. Es en un ámbito donde se permitía una limpia paritaria. El Defensor del Pueblo. Resulta que habilita una oficina para que se lleve a cabo esta reunión. A la mañana nos reunimos con las organizaciones sindicales y el Estado, el Marco de la Convocatoria del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. luego de sentar posición cada uno se resolvió a sumar a cabo una comisión técnica salarial de la paritaria para discutir cuestiones salariales no sé si va a haber propuesto o no nos convocan a la una y media y luego de una hora no se lleva a cabo la reunión y nos enteramos que porque dirigentes sindicales estaban en otra oficina discutiendo con funcionarios negociando vaya a saber que entregando la lucha docente y entonces nosotros la retiramos porque no vamos a ser cómplices de esa situación ¿Todas las organizaciones sindicales de docentes se retiran? Nosotros nos estamos retirando porque no queremos avagar esa componenda que tuvo lugar por desgracia en la defensoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires ¿No se teníamos ninguna oferta? Nosotros no escuchamos ninguna oferta porque la reunión no había terminado y nosotros no no hicimos que dar para no seguir avagando esa situación, que por otra parte había como una garantía del defensor del pueblo que no pudo cumplir ¿Y en el interior de este tercer piso donde se desarrolla la reunión ¿Qué está pasando? No sé Acabamos de salir están esperando no sé qué cosa negociando en otras reuniones ¿Pero no comenzó la reunión? No La reunión técnica paletina no había comenzado Muchas gracias No